Yo creo que la maleza no está encerrada y afirmo que no estoy solo entre tantas puertas ya vienen a enceguecerme corazonadas que entregarán en mis manos caras sedientas Las mesas y los suburbios están servidos y cuentan entre bocados tanto misterio que flotan enardecidos música y vino contradiciendo a un fantasma de cementerios De pronto el vino se extraña y canta sin tregua La música es de trompeta y el sol destello Levanta el hombre la vista y corre a su meta El amor ha enloquecido, se ha vuelto bello Los puentes fueron alzados como plegarias Las barreras apiladas como de viento El hombre se vuelve barco, pez y metralla Le crecen alas y cruza los regimientos Hay miles de enamorados de aquella plaza que sienten que la victoria corre con ellos y multiplican las voces Victoria canta y canta el hombre y los hombres el pueblo entero La plaza es el objetivo La plaza canta temblando como una niña enamorada La melodía es el fruto y también canta Bramando los corazones la plaza raptan Se besan enamorados el hombre y la plaza Se cruzarán las miradas dignas del pueblo Y siempre estará el milagro vicio del alma Atravesando los puentes Regando fuego sagrado Cantando los corazones Victoria canta Victoria canta Victoria canta